Hola que tal amigos como están sean bienvenidos una vez más al canal hoy vamos a preparar una salsa de almendra con chile de árbol y chile chipotle los ingredientes que usaremos para esta receta van a ser almendra chile chipotle seco chile de árbol seco dientes de ajo un tomate o tomate rojo 2 cebollas de rabo lo que es sal y pimienta en polvo bueno vamos a poner agua calienta para quitarle lo que es la piel a las almendras y ya una vez que esté caliente le vamos a agregar nuestras almendras para después quitarle su piel ahora aquí ya tenemos el agua caliente se van a agregar nuestras almendras y solamente vamos a dejar que se cocinen o en este caso hiervan unos minutos eso va a ser suficiente para que se le pueda quitar fácilmente la piel y también aquí tenemos otra olla donde vamos a poner a cocinar nuestro tomate bueno mientras esto se está cocinando vamos a empezar a asar lo que son nuestros chiles aquí tenemos nuestras cebollas cebollas lo que vamos a hacer es quitarle lo que son las raíces y también lo que sería parte del rabo vamos a cortarla a la mitad y solamente lo que sería lo más fresco es lo que vamos a poner a cocinar con los otros ingredientes aquí tenemos nuestro sartén vamos a colocar lo que serían nuestros chiles y los vamos a ir moviendo como se vaya necesitando ya una vez que esté todo esto ya bien asado lo vamos a ir retirando como sea necesario aquí a la hora de empezarlos a asar hay que procurar cuidar lo que sería la temperatura de nuestro sartén en este caso para que no se les vaya a quemar lo que son sus chiles si está muy caliente pueden bajarle la temperatura para que no se les vaya a quemar y ya una vez que esté todo esto listo lo vamos a retirar y le vamos a poner un poquito de agua caliente de nuestros de nuestro jitomate miren cómo va quedando se va moviendo y ya una vez que esté ligeramente cocinado se va a ir retirando para que no se queme demasiado como el chile de árbol es muy fácil de cocinar porque no tiene mucha resistencia al calor hay que tener cuidado en eso como en este caso el chile de chipotle es tiene más resistencia al calor eso no va a haber ningún problema bueno vamos a ir retirando los chiles ya que están cocinados de un lado y también ya que estén del otro lado también también hay que estar moviendo nuestros chipotles y ya una vez que estén bien asaditos se van a ir retirando a nuestras almendras solamente vamos a dejarlas unos minutos para que después le podamos quitar fácilmente lo que sería la piel ya una vez que esté de dos a tres minutos de hecho nada más puede ser uno para poderles quitar perfectamente su piel bueno en este caso ya nuestros chiles están perfectamente asaditos porque lo estamos haciendo a una temperatura muy alta y como pueden ver aquí ya tenemos a nuestras almendras ya listas para poderlas ya pelar ahora que ya sacamos los chiles vamos a dejar que se cocinen lo que serían nuestra cebolla y los dientitos de ajo pero también vamos a revisar lo que sería nuestro jitomate que tenemos aquí lo vamos a retirar y en esta misma agua ya como que nosotros que nosotros ya apagamos se van a agregar lo que sería aquí nuestros chiles para que se vayan rebrandeciendo y mientras vamos a seguir cocinando lo que serían nuestros nuestras cebollas y los dientes de ajo una vez que estén bien asaditos los vamos a retirar para que se vayan enfriando aquí tenemos ya lo que serían nuestros chiles ya están blandos los vamos a ir retirando de lo que sería del agua esta misma agua nos va a servir para tomar un poco de ella y licuar lo que serían todos nuestros ingredientes que tenemos aquí ahora ya los vamos a poder licuar en nuestro vaso de la licuadora se va a agregar lo que sería el jitomate la cebolla los dientes de ajo nuestros chiles que tenemos aquí y también le vamos a poner lo que son nuestras almendras sal al gusto pimienta y también le vamos a poner un poquito del agua que apartamos de nuestros chiles pimienta y un poquito de agua como yo les había dicho para poder licuar todo esto una vez que ya tengamos todo esto listo ya podemos presentar lo que sería nuestra salsa y miren amigos aquí tenemos lo que es nuestra salsa ya está lista aquí le vamos a ir agregando agua como lo vayan necesitando si ven que le falta agua porque está muy espesa se le va a ir agregando como lo vayan necesitando hasta tener esta consistencia bueno amigos esto ha sido todo por hoy espero que les haya gustado la receta si les gustó suscríbanse activen la campanita para que les llegue la notificación de los nuevos vídeos las nuevas recetas compartan el vídeo con una persona eso nos ayuda mucho a seguir subiendo más recetas y recuerden que la lista de los ingredientes está en la descripción del vídeo no 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 no